Los deportes en ORT Noticias. Pues ya tenemos en este que son las 8 de la mañana con 11 minutos más de la información. 24 centígrados la temperatura en el centro de Ciudad Victoria. La Liga MX Femenil en su fecha número 6. Tuvo resultados este fin de semana, pero todavía tendrá complemento de los encuentros que están programados. Son cuatro para el día de hoy. Pero bueno, primero la historia escrita. El equipo de Gallos Blancos Femenil empató a dos con las Cañoneras de Mazatlán. Esto en la cancha de la Corregidora. Ganaron el equipo de Tigres Femenil cuatro goles por uno. Esto a la Franja del Puebla. Perdieron las Celestes de la Cruz Azul ante Santos Laguna. Ante las Guerreras uno por cero como locales. Victoria de las Pumas tres a cero ante Atlético San Luis. Y las Chivas, estas sí ganan. Las Chivas Femenil, las Chivas Rayadas derrotaron dos a cero a las Diablas Rojas del Toluca. Para el día de hoy continuará esta sexta fecha y será a las 17 horas en la cancha del Estadio Victoria. Las Centellas de Necaxa recibiendo a las Rayadas del Monterrey. Más tarde estarán viéndose las caras en el Estadio León. Las Esmeraldas contra las Águilas del América a la misma hora en Juárez. Las Bravas contra las Rojinegras del Atlas. Y a las 21 horas las Cholas reciben al Pachuca Femenil. Este equipo de las Tuzas. Así las cosas dentro de la información de la Liga MX Femenil. Vamos con lo que sucedió en la Liga MX en el máximo circuito en esta fecha 7 que no se pudo jugar completa. Ya sabemos que Pumas estuvo en Barcelona enfrentando al Barça por el trofeo Joan Gamper. Del cual vamos a documentar en un instante más lo que sucedió en cuanto a historia. Pero este partido entre Puebla y el equipo de Pumas se va a jugar hasta el 23 de septiembre en la cancha del Estadio Cuauhtémoc. Pero los encuentros que sí se jugaron complementarios a la fecha esta número séptima. La séptima ya del balompié de la apertura 2022 de la Liga MX. Recordamos que el jueves jugó Atlas contra Querétaro. Ganó el equipo Rojineiro tres goles a uno. Después el viernes solamente hubo un partido. Los cañoneros de Mazatlán derrotaron dos por uno a las Chivas Rayadas del Guadalajara. Mientras que los Rayadas del Monterrey derrotaron cinco por uno a los Esmeraldas de León. Otra victoria por goleada fue de Santos 4 a 0 ante los Celestes de la Cruz Azul, ante el equipo Cementero. El día de ayer otra goleada se dio por parte de los Diablos Rojos del Toluca ante Cholos tres goles por uno. Le cortaron una racha de tres partidos consecutivos con triunfo al equipo de Tijuana. Por otro lado Necaxa le ganan como visitante dos por uno en el Alfonso Lastras al Atlético San Luis. Victoria de Pachuca 2 a 0 ante Tigres. Y las Águilas volvieron a la senda de la victoria derrotando dos goles por uno a los Bravos de Juárez. En la Liga de Expansión dos partidos se jugaron este fin de semana. Con lo cual se cerró ya la sexta fecha. Mineros perdió con Atlante tres goles por uno en el Carlos Vega Villalba. Y goleada en el Estadio Jalisco de los Diones Negros ante los Venados de Yucatán. Las cosas así están. En la tabla general Atlante está en primer lugar con 16 puntos. Rayos de Expansión con 12. Alevrijes tiene 10. Seraya 10. Atlético Morelia 10. Cancún 10. Cancún es el próximo rival del corre. Hay que estar atentos a la venta de boletos. Posiblemente estará saliendo para que todos los aficionados puedan acudir con tiempo a comprar sus entradas. Este próximo miércoles pasado mañana. Porque el partido ante Cancún será el jueves a las 21 horas con 5 minutos en la cancha del Marte. Ya no que será la fecha número 7. El resto de la tabla general UDG está con 9 puntos. Cimarrones tiene 9. Tapatío tiene 9. Correcaminos tiene 8 puntos. Tapatitlán suma 8 unidades. Y el equipo de Durango tiene 6 puntos dentro de la clasificación de la liga de expansión. En el trofeo Joan Gamper. Este que habíamos anticipado para Pumas. Para empezar, un honor. El hecho de ser tomados en cuenta para participar en un evento como tal. Dado que es el arranque del año lectivo futbolístico del Barça. Pero lo que sí anticipábamos era la necesidad de que Pumas se presentara de manera decorosa. Si bien la fiesta era para el equipo del Barça. Pero no de la manera en que se dio. Y también habíamos argumentado que regresar. Ya no con una derrota. Porque de hecho no tenía nada que presentar Pumas. Y lo digo así con todas las letras. Respetuosamente para esta institución. No tenía nada que presentar ante el equipo de Barcelona. Sin embargo una ganancia hubiera sido no regresar. O regresar más bien. Y también regresar con una goleada que no fuera tal. O sea el hecho de no perder por tantos goles. Bueno pues no se dio. 6 a 0 ganó el equipo del Barça. Anotaciones de Robert Lewandowski en minuto 3. Después Pedri anotó al minuto 5. Ousmane Dembélé al minuto 10. Otra vez Pedri al 19. Después Pierre Umbayan al 49. Y Frankie de Jong. Esta sensación del fútbol neerlandés. De los Países Bajos. Metió al 84. El sexto y definitivo. Y si Pumas no metió ni las manos. En los primeros 15 minutos. Parecía que ni siquiera había llegado al estadio. Por ahí al medio tiempo. Y esto fue real. Hubo. Bueno es una fiesta. No es criticable. Pero pues era la magnitud. Con el que tomó este partido. El equipo de Pumas. De Lilini. Porque se estaban tomando fotos. Allí en el medio tiempo. Y selfies. Y estaban más preocupados por el tema de las playeras. Al final de cuentas Pumas. Que significa en un mismo año. Dos momentos bastante complejos del fútbol. Que quedarán ahí grabados para la historia. Perder la final de la Liga de Naciones de la CONCACAF. Ante de un equipo de la MLS. Y después este. Que se da. Sí efectivamente. No esperaba yo que ni siquiera empatara a Pumas. Pero no que perdiera de esta manera. En la jornada uno de la Premier League. El Arsenal derrota dos por cero al Crystal Palace. Otra vez. Inicia bien el equipo de los Gunners. Ya la temporada oficial. Allá en el fútbol de Inglaterra. El Fulham y el Liverpool empataron a dos. El Bobermouth le ganó dos goles por cero. Al Aston Villa. Newcastle derrota dos por cero al Nottingham Forest. Tottenham vence cuatro por uno al Southampton. Leeds United le gana dos por uno al Wolverhampton. Everton cae con el Chelsea uno por cero. Leicester City y el Brentford empataron a dos. Bridgestone le gana como visitante dos por uno al Manchester. Este es un cierto resultado. Se puede decir que de sorpresa. Para una apertura de campaña. Y el Manchester City y los Citizens de Pep Guardiola derrotaron como visitante dos goles a cero al West Ham United. En la Eredivisie ya vamos a dar seguimiento al fútbol de Holanda. Bueno, de los Países Bajos. Antes conocido como Holanda. Los neerlandeses tienen jugadores mexicanos ahí en sus filas. Y bueno, el Herefend empató a cero con el Esparta Rotterdam. El Fortuna Sittard perdió con el Ajax. Tres goles a dos. Excelsior le gana dos por cero al Cambur. PSV en Domen gana cuatro por uno y es una goleada al Emen. Mientras que el Wauwijk empata con el Utrecht a dos. El Groningen y el Bollendam empataron a dos también. El Twente es un equipo que no hay que olvidar. Ahí fue a jugar Joaquín del Olmo a este equipo, al Twente de Holanda. Conocido antes así como tal. Uno por cero gana al Neck. El Vitesse pierde con el Feyenoord. Cinco goles a dos. Bueno, creo que fue el Vitesse, ¿no? Fue el Vitesse donde fue Joaquín del Olmo. Sí, fue al Vitesse, no fue al Twente. Fue al Vitesse. Y bueno, ya oficializando esa información y corrigiéndola, por supuesto. Sí, fue al Vitesse de los Países Bajos. Cinco a dos gana el equipo del Feyenoord. Y el AZ le gana dos por cero a un equipo que se llama Go Ahead Eagles. O sea, vamos adelante, Águilas. Así se llama. Imagínense nada más. Qué curioso nombre. Y está en inglés. Sí, porque no hay que olvidar que el idioma neerlandés, neerlandés es así. Es neerlandés, no es inglés. Bueno, Go Ahead Eagles. Perdieron. No fueron nada adelante estas águilas. Bueno, pues 8 de la mañana con 19 minutos en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. Este fin de semana se jugaron complementos de las series que iniciaron desde el pasado miércoles, otras el jueves. Corre Básquet cae con Dorados 84-79. Un partido muy cerrado que al final fue para el equipo de Chihuahua. Alcones se pierde con Abejas 81-79. Astros le gana 90-89 a la Fuerza Regia. Libertadores derrotan 90-87 a Plateros de Fresnillo. Soles vence 86-83 a los Mineros. Los Astros caen con la Fuerza Regia 71-66. Abejas le gana... Bueno, Abejas pierde el segundo de la serie en Telecones de Jalapa 91-89. Y finalmente Libertadores en el segundo de la serie derrota a Plateros de Fresnillo 98-89. Hasta aquí la información deportiva en esta mañana. ¿Qué hora es? Pues son las 8 con 20. Es momento de ir a una pausa comercial y regresamos con más de ART Noticias con Lucerna Hernández. Buenos días. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!